Al día de ayer, bueno, fue muy, muy, muy comentado en la Suprema Corte, ¿no? Cuando al final ocho ministros aceptaron, pues, evaluar, van a evaluar si es o no constitucional una reforma constitucional. Lo cual, nada más decirlo, es verdaderamente absurdo y sin sentido. Imagínense qué tan absurdo y sin sentido es lo que aprobaron los ministros. Y claro, también lo cierto es la exigencia de varios sectores de que haya juicio político. Y hoy Claudio Shemao dijo que no lo va a hacer porque eso será que es una provocación. Porque el juicio político podría acabar, pues, en algo verdaderamente, pues, no sé, descontrolado, ¿no? Porque si tomas esa decisión es hasta el final. Y llegar hasta el final es, por ejemplo, mandar al ejército, a la Suprema Corte, detenerlos, arrestarlos y también a un montón de jueces y magistrados. Y eso sería una imagen, pues, muy negativa que podría pensar Claudio Shemao. En ese sentido, hoy han sacado un nas inesperado. ¿Ya lo viste? ¿De quién? Para cómo combatir. Un plan B. Ah, no sé, a ver. Ahí te va. Dímelo y ya te platico, ya te digo si lo vio. Van a meter un juicio electoral. Ah, no, no lo viste. Vean. El INE de Tadell está evaluando la posibilidad de poner un juicio electoral ante un tribunal, electoral, claro, para blindar la elección del 2025 de las suspensiones. Incluso de la propia corte. Y esto es interesante porque, o sea, lo que entiendo es que, pues, Tadell va a traer el tribunal electoral, ¿no? Decir que no van a ignorar todas las suspensiones, los amparos. O sea, incluso si la Suprema Corte tumba, se parece que tú no puedes tumbarlo. Tú no lo puedes tumbar porque es una cuestión electoral. Y en la cuestión electoral, que tiene jurisdicción, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y que quede claro que el Tribunal Electoral está al mismo nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es algo muy extraño que hicieron anteriores legisladores. La Suprema Corte no es el máximo tribunal en materia electoral. Y en este caso, como son elección de jueces, elección de ministros y de jueces magistrados, entonces va a intentar o va a enlaces que a través del tribunal electoral van a sacar una especie de amparo, vamos a llamarle así, la suspensión a las suspensiones o la suspensión a la propia corte, de que no, no pueden tumbar nada. Y es súper interesante, es un as judicial que, bueno, finalmente en esta vía, para que ahora sí haya un choque entre la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, de competencias que realmente sería insalvable porque no hay otro tribunal superior a ellos que podría decir quién tiene o no la razón. Es algo súper interesante que estamos a punto de ver, pero que daría, porque lo importante es que continúe el proceso, ¿no? Sí. Que continúe el proceso, o sea, que al final que continúe, que sea la capacitación, las casillas, las boletas, y la gente vaya y pusite el voto, eso es lo que cuenta. Y ya que salgan los ministros al margen de las suspensiones, pero eso es lo que cuenta, y con esto van a blindar legalmente ese proceso electoral. Pues es interesante la jugada porque ahorita se ha convertido en este ajedrez de estrategias legales, porque el INE justamente también reacciona así porque en estas últimas horas un juez de Colima, creo, fue que los amagó, los amenazó, Nacho. Les dijo, si ustedes no suspenden el proceso electoral en las próximas 24 horas, a cada uno de ustedes les voy a cobrar de entrada una multa de más de 50 mil pesos, a los consejeros, a los consejeros, y obviamente también vamos a iniciar todo este proceso de desacato y destitución, hablando de, ¿no? O sea, hablando de, ellos sí están dispuestos a destituir a funcionarios. Y, entonces, el INE, Nacho, en el caso, a diferencia de los legisladores, pues hasta donde yo tengo entendido, los consejeros no tienen ese fuero, o sea, no tienen esa protección. Pero es que aquí es donde vemos, ok, yo te puedo decir, te voy a meter a la cárcel. Ah, sí, sí. Y voy a la Fiscalía General de la República. Sí, la Fiscalía no necesariamente... Oye, pero, ¿y tú quién eres? Sí, la Fiscalía puede no darle trámite a las denuncias, pero creo que para cobrarte la lana sí te la van a cobrar, ¿no? ¿Y cómo te van a cobrar? Bueno, ¿cómo lo va a hacer? Porque esa es una decisión del juez. Pero quiero decir, oye, SAT, ¿qué onda? Porque será SAT, ¿no? Mándale al auditor, oh, pues a ver, pásame la orden, ah, no, esta no me funciona. Ah, bueno, ya sería también desechada por notoriamente improcedente. Pero, eh, el caso es que las amenazas están ahí. Y también el INE tiene que buscar cómo validar legalmente el proceso. Por eso entiendo yo que están recurriendo al Tribunal Electoral. Ahora, hay otra parte. Si bien la 4T ya dijo, el Poder Ejecutivo dentro de lo que cabe, ¿no? El Legislativo también, porque ellos son los que tienen que emitir la convocatoria. Y los tres poderes tienen que instalar comités de evaluación para revisar a todos los aspirantes que van a participar en el proceso. Los tres poderes. Eh, ahora, el Consejo de la Judicatura le respondió en un oficio a Gerardo Fernández Noroña. Y en ese oficio donde Noroña les pide que el Poder Judicial cumpla con entregarle información, que es básicamente decirles, miran, estos son los cargos que se tienen que votar. Eh, le respondió el Consejo de la Judicatura. Mira, mira, ya tenemos un plan de trabajo, pero vamos a revisar las suspensiones de los jueces y magistrados. Y ahí es de pronósticos reservados, Nacho. Porque, pues sí, la 4T, pues obviamente se va al desacato, entre comillas, ¿no? O sea, no le van a hacer caso al Poder Judicial. El INE, igual, pues está buscando un camino para no hacerle caso al Poder Judicial. Pero el que el Poder Judicial que maneja Norma Piña no le haga caso a estas acciones impulsadas por la propia Norma Piña, pues sí se ve difícil, ¿no? Y eventualmente el Consejo de la Judicatura diga, ah, pues yo no le voy a entrar. O sea, así como unos dicen, yo le entro, el Consejo de la Judicatura dice, no, yo no. Yo no voy a elegir, yo no voy a tomar en cuenta la convocatoria, yo no voy a instalar un comité, yo no voy a registrar aspirantes, tampoco te voy a decir oficialmente cuáles son los cargos a elegir, etc. No, yo no voy a mover un dedo por la elección. Y ahí la pregunta es, ¿qué? Noroña decía, por ejemplo, ah, bueno, es que no es difícil, nada más entramos a la base de datos del Poder Judicial y sacamos los cargos. Ok, perfecto, ¿no? Pero ahí es donde ya este proceso se complica, pues. Sobre todo porque ya se empieza a generar una serie de circunstancias en donde, pues obviamente muchos van a dudar. Oye, pero pues, ¿por qué este cargo se eligió cuando ahí está el juez y no se debió haber electo, no? En fin, la verdad es que hay que encontrar una manera de obligar a Piña, aunque no quiera, de que el Poder Judicial también participe en la organización de la elección. Pero no va a querer, Morse. No, ya lo sé, ese es el tema, ese es el tema, yo sé. Yo veo lo que sí podrían hacer los diputados y senadores. Entonces, es juicio político, pero de entrada contra los jueces que están dando esos amparos, ¿no? Acuérdate que cuando hubo un amparo de un juez de distrito, un juicio político, un amparo en contra del tribunal electoral para que nombrara a los magistrados, inmediatamente la presidencia lo demandó penalmente al juez y después amenazó con un juicio político, ¿te acuerdas? Y esto doblegó al juez. Sí, sí, sí. Que al final se echó para atrás. Entonces, yo creo que ahora tienen que hacer lo mismo y de una manera demasiada. ¿Sabes cuántas suspensiones van? 70. Sí, no, sí. 70, así que hay 70 jueces que pueden ser sujetos a juicio político y demandados penalmente porque están violando la constitución. O sea, están, en la ley de amparo dicen que no puede haber suspensiones en contra de la reforma de la constitución y lo están haciendo. Entonces, de lo que deben de hacer. De entrada, juicio político y destitución a estos 70 jueces para que entiendan, Norma Piña, que van a utilizar el poder si es necesario. Y ¿saben qué? En ocasiones, en ocasiones hay que, el diálogo se termine y se agota. Y la verdad es que en ocasiones hay que ejercer el poder a plenitud a pesar de las consecuencias. Lo vemos ahorita, por ejemplo, y los países fuertes lo hacen a pesar de su imagen. Yo creo que hay que demostrar los dientes, Nacho. O sea, aunque no vayas a morder, hay que usar los dientes. Pero Rusia lo hace. Israel lo está haciendo ahorita, ¿no? A pesar de todo. Sí. Los gringos a cada rato lo hacen. Son países fuertes. Y los países que no son fuertes acaban siendo aplastados. Esa es la realidad. Y en ese tema del poder, en ocasiones, sí, si tienes, hay que ejercerlo. A pesar de las consecuencias negativas que pudiera haber. Pero imagínate que la Suprema Corte tumbe la reforma constitucional del Poder Judicial, que es lo que va a hacer inmediatamente después. Va a tumbar la reforma a la Guardia Nacional. Inmediatamente después va a tumbar la reforma de la desaparición del INAI. Y la energética. Energética, o sea, ya le va a tardar todo el poder. Ya no va a tener caso de tener mayoría calificada. Así es. Y nuestro voto va a valer válido gorro. ¿No? Sí. Ya no tuvo caso. Ya la Suprema Corte se va a convertir en la verdadera dictadura. Y entonces, pues, bueno, ¿y todo por qué? Por no sacar al ejército de las calles. Por cierto, no es para reprimir al pueblo. No, no, no. Es para también quitarlos a ellos, estos monos. Aunque los gringos y la OEA digan que hay dictadora, claro, se va. Nosotros vamos a ver que no es así. Pues están llegando al extremo. Eso es lo que yo diría. Mira, ¿puedes, Nacho, iniciar el juicio político contra los ministros? Puedes iniciar todo el proceso, que se instale la sección instructora, avanzar, ¿no?, en toda, incluso la votación. Se avala el juicio político. Se avala que se puede iniciar un proceso legal. Se mete esta denuncia en la Fiscalía General de la República. Y luego ya, cuando sientan que está el agua hasta el cuello, ya la Fiscalía nada más, como que ya se olvida las carpetas, ¿no? Hay muchas acciones. Obviamente la postura de la Presidenta es la que compartió el día de hoy. Esa se entiende, es la postura. Pero, pues, aquí es donde tiene que venir la estrategia política. Y donde hay que entender, ¿eh? Norma Piña está jugando hasta el final. Sí. Ella está apostando todas las canicas. Sí, hay que decir que salió una formidable adversaria. Sí, está apostando todas las canicas, Norma Piña. Entonces, pues, hay que jugarle también al mismo nivel. No digo necesariamente que ella vaya a ganar en esta disputa política, pero sí puede complicar mucho si se le permite la organización de este proceso electoral. Así como lo complicó el propio Lorenzo Córdoba, la revocación de mandato, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que este es un proceso más relevante para el país que la revocación de mandato. Estamos hablando también de que es un proceso en donde hay más cargos a elegir y incluso donde yo creo se espera una mayor participación. Pero, sí, te digo, hay que mostrar los dientes. Aunque no muerdas, pero hay que mostrar lo que eres capaz de hacer. Digo, desde mi punto de vista también. Digo, desde mi punto de vista también.